Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de River TV, programa oficial de hincha Garcenero, difícil programa, voy a empezar con un título, me banco lo que quieran, hazaña Nessaroldi, el triunfo de Sudamérica, hazañoso, lo de Sudamérica, Nessaroldi, lo perdió River, clara y llanamente lo perdió River, me banco lo que quieran, decirme lo que quieran, se perdió con juventud, rachar negativa, preocupa, pero tranquilidad, lo vamos a estar analizando esta noche en River TV como siempre, como siempre la bienvenida a Gerardo Vasconcelos, no sé la sonrisita, no sé por qué, ¿le gustó el título mío? Primero que nada, buenas noches, buenas noches, para el mago también, para todos los televidentes, vuelve Gerardo Vasconcelos, antes de empezar a eso iba, agradecerle públicamente y a todos por los saludos a Altafa, que fue su cumpleaños, por supuesto, semana pasada, gran valor, 10 años, así que un saludo grande, y bueno, la verdad que triste, y me causa, no gracia, pero se acuerda cuando hace, usted decía, el inflador, si, le sigo manteniendo, yo le voy a decir una cosa y le tiro esto, mire, mire, y no tiene que ver, si la IASA, si la IASA oficiara de local en el Saroldi, era campeón, no creo, no creo, le hacía, pero, usted que es un hombre de estadística, a la IASA parece que el Saroldi, hay un último tal partido que jugaron Río a Sudamérica en el Saroldi, lo ganó Sudamérica, y para atrás, el 2 a 2 aquel de Argachá, a ver, a ver, a ver, antes de presentar al mago, antes de presentar al mago, la pregunta va para los dos, y después de esta pregunta te presento, cuando vos le ganas a Peñarol Nacional, ¿no?, le ganas a Peñarol y Nacional, o a Peñarol, o a Nacional, compras el diario, el lunes, decís, bueno, ahora sí, te encontrás con la tapa que dice Nacional dejó dos puntos, Nacional jugó espantoso, Nacional perdió esto, Nacional esto, Nacional, pero el River no jugó, y el partido con Sudamérica fue lo mismo, lo perdió River en el partido con Sudamérica, no lo ganó Sudamérica, ayer hablamos con Agustina Le, en la voz de Arsena, era, totalmente rescato la sinceridad y la honestidad de los jugadores de River, de todos, porque podés hablar de fútbol, podés preguntar, podés esto, y podés hablar con el mayor respeto, y él, en el primer gol de Sudamérica, me dijo que la pelota se fue afuera, y él reconoció el error que se confió, por eso la pelota derivó hacia la mitad del arco, ¿fue un error de River?, ¿fue un error de River?, ¿fue un error de Agustina Le, un error de River?, ¿el pase de Bruno Piñatares atrás?, ¿es un error de River?, ¿o es una virtud de Sudamérica?, ¿existe Sudamérica?, todo lo que quiera, todo lo que quiera, ¿voy a presentar al mago?, ya estoy caliente, ya estoy caliente, y hablamos de Sudamérica, todavía no pasamos, ya vamos a ver, ya vamos a ver la juventud de las piedras, bueno, el mago Diego Perucho, te voy a decir, siempre te voy a decir mago, por más que la gente me diga que no, porque me paró gente que me dije, no le digas más mago, digo, para mí es el mago Diego Perucho, bueno, está bien, yo te digo que no me digas, no lo vieron jugar, bueno, buenas noches para todos, sí, la verdad que es una semana complicadísima para River, yo, comparto algunas cosas que dice Coco también, comparto lo que dice Gerardo, pero, el fútbol es el fútbol, el fútbol es el fútbol, si vos ganás, yo lo aprendí esto, yendo muchos años ver a River, y cuando venía caliente del estadio, cuando no nos cobraba penales contra Peñalobas, contra Nacional, lamentablemente, si vos perdiste el partido, lo que queda es eso, porque Nacional fue al Sarreldi, y qué pasó, River le ganó, Sudamérica fue al Sarreldi, y River no pudo con Sudamérica, más allá de que se rompe un penal, de lo que comentaba recién Agustinale, de un mal pase de Piñatar, todo bien, a lo que veis a lo siguiente, a mí lo que me preocupa, más que nada, es eso, vamos a estar viendo el compacto, de ahora el premio, lo que me preocupa más que nada, es eso, que vos, yo no sé si es un tema motivacional, de los jugadores o qué, contra defensor, un primer tiempo bárbaro, contra Nacional, un partido bárbaro, contra Ramplo, un gran partido, ahora, contra rivales, que de antemano, nosotros pensamos, o sea, yo no me sumo a decir que Sudamérica iba a ser fácil, porque no lo dije, pero uno ve la tabla, y se, esos golpes son los que también me preocupan. Hay un tema, a mí me parece, hay un tema, que es un tema de, a River, y no es de ahora, si River juega contra un equipo que le juegue de igual a igual, o que se supone que el otro equipo te va a jugar más, y que vos tenés que esperar y jugar, esos partidos le sientan así a River, ahora, cuando River es el que propone, digamos, y el otro espera, ahí se pasa con Juventud, pasó con Sudamérica, pasa con el tanque, cuando se juega con el tanque, pasa a asimilar, a River le cuesta este tipo de partidos, este tipo de partidos le cuesta, y ojo, insisto en algo, lo hablábamos fuera de cámara, para mí, el parate que hubo, ustedes me dirán, sí, a todos los equipos hubo un parate, pero el parate que hubo en el fútbol, en la cabeza del jugador de River, en la cabeza del plantel de River, por más de que estuvo Fabricio, dijo que seguían igual, enchufado, lo dijo el mago hace un programa, el jugador de fútbol, sabe que llega el sábado, pero el parate fue para todos igual, pero no todos somos iguales, no todos somos iguales, no todos los equipos tienen la misma, no todos somos iguales. Esto es lo lindo de River TV, que hay opiniones diversas por Doquía, ¿no? Hay tres opiniones totalmente diferentes, eso es lo lindo, eso es lo que nos motiva a seguir acá. En principio tenés las cosas, vamos a darle un abrazo grande y una pronta recuperación a Claudio Herrera, el Pepe, estoy hablando con él, por suerte no hay que operar, pero olvidate, toda la fuerza de acá y el apoyo para Claudio Herrera, y un gran abrazo también, también algo extensivo para Roberto Rica, un gran amigo de River TV y la voz arceñera, que sufrió un problemita de salud ahí, pero ya está totalmente recuperado, así que el abrazo grande para él, que siempre nos mira y siempre nos escucha en la voz arceñera. Muchachos, voy a presentar, ¿presentamos el compacto? Bien. ¿Nos metemos llenos en el compacto de Sudamérica? Vamos a mirarlo para sufrir un poco más. Bueno, el compacto lo presenta, ¿sabés quién? Legal 24. Legal 24 en Juncal, 1426 y celular 099, perdón, 709521, un abogado a las 24 horas, los 365 días del año. 290 pesitos, el primer escrito gratis y tenés un... Un bufet de abogados. Un bufet de abogados. Nos metemos de lleno en el compacto de River y lasaña de Sudamérica. Lasaña, sigue repitiendo. ¿Les parece una...? Lasaña de Sudamérica en el Saroldi. ¿Les parece una...? Azaña. Sí, vos dijiste que lasaña. ¿Lasaña? ¿Lasaña? Tengo una hambre, vino la P que hoy, te amo. Tengo una hambre, dije lasaña. Bueno, la Azaña de Sudamérica en el Saroldi. El Saroldi Sass. Bien. Podría decirse. Pero no seas malo, malo. Le voy con los 11. Vamos a ver primero el compacto y después completás con la... Usted está... me parece que está... Como que quiere verlo, a ver, que no lo puede creer, ¿no? No. Y después completás con el... Bueno, vamos arriba entonces. Vamos a ver el compacto de lo que dejó la derrota de River 2 a 1. Y analizamos el primer gol de Sudamérica. Bien. ¿Eh? Sí, ahí. Ojalá más. Se cayó la tabla, se cayó todo. Y gol de la IAS. La tabla... Y gol de la IAS. Olvidate. Bueno, viste, ahí es lo que hablamos con Agustín Alé. La pelota para Agustín Alé, él nos dijo que la pelota se fue afuera. Por algo Nicolás Pérez levanta la mano, Agustín levanta la mano. Bueno, y ya está. Está afuera la pelota. La pelota está afuera. Ahí tendríamos que haber pedido el bar. ¿Eh, Mago? Sí, sí. Si no pita el juego hay que seguir... El bar de copas. Ahí está. Que fue lo que dijo Agustín Alé. Yo cometí el error en no seguir la jugada. Y bueno, está la sinceridad de él de reconocer su error. El no seguir la jugada y la racha es de él. Acá viene esta de la primera de River, ¿no? El penal. El penal que fue penal. ¿Fue penal? Sí. Fue penal. Y la malogración de Juan Manuel Rivera. Que viene de racha negativa en los penales, ¿no? Que ayer no fue la partida, ¿eh? No estuvo en el banco el suplente ni nada Juan Manuel Rivera. Compartió con Juventus Las Piedras, ¿eh? Ahí está el... Bueno, ahí... Pegó en el palo, tío. Reveneó el palo. Es racha. Lo pateó mal, Mago. No sé. Es racha. Eso es racha. Lo anunció en el palo. No sé. Para mí la cabeza de Olivera pasó que no estaba con mucha confianza. Pero nadie agarró la pelotita para tirarlo. El que derra penal es Olivera y el que tiene la confianza es Olivera. Pero en su cabeza me parece que no estaba muy decidido. Me parece. Bueno, acá se... Estamos viendo todas jugadas de Rivera. No sé si usted está en la atención. Sí, sí, sí. Esta es el segundo tiempo. Esto no sé por qué no fue gol. ¿Por qué no fue gol? Porque demora cinco segundos más. No, perdón. Este es el gol de Olivera. Sí. El de Facundo Boné. Que queda mano a mano con el golero. Con Rolero. Que viene después de esta, me parece. Sí. Este es el gol de Olivera. Ojo que... Errar un penal y después seguir buscando, ahí tenés el premio. Olivera. Hay que reconocer eso. Otros jugadores agarran dos penales en dos fechas, se meten abajo en un pozo. Olivera, sigue buscando, hasta que encontró el gol. El error grueso de Facundo Piñatares. De Bruno Piñatares. La pelota atrás. Y después la corrida, bueno, tenés que agarrarlo. No olvidaste. Pero otro error de River. Dos goles de Sudamérica, dos errores de River. ¿Ah? ¿Ah? No, yo, 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 yo... No, sí. Marco eso porque, 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 porque me parece que hay que resaltarlo. Que no fueron virtudes de Sudamérica, ¿no? Fueron... Fueron virtudes de Sudamérica, pero... Esta es la expulsión de Pidis. Claramente, ¿no? La amarilla es la expulsión de Pidis. Sí, total. Pero, el, el, este que se pasa a Cavani, no sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ventancur. Ventancur. Se encontró en el medio del arco, con la pelota, solo. O sea, ¿qué aprovechó? La empocó para dentro del arco. Habría que hablar con el Línea, a ver por qué no cobró la escuela. Había en la posición. Había en la posición de Agustín Alec. De Agustín Alec. ¿Desmedida la roja, Mago? Y no sé, la verdad que... Lo que contó Agustín Alec ayer en la boda... Levanta la pierna, lo que pasa. Acuérdense que... Levanta, cuando el jugador va, levanta. Lo que cuenta Agustín Alec, que lo que dice el árbitro, que con el físico de él, que cómo se va a tirar así, porque él es muy grande, es lo que le dijo el árbitro. Yo creo que se le dice para... En el confidencial. Sí. En el confidencial. Para sacárselo de allí, ¿no? En el confidencial. Que no se puede tirar así, porque él es muy grande. Y bueno, ahí fue la roja, la roja derecha. Y bueno, y River que sigue intentando por todos lados. Vega. Y no... Ahí mete una mano roleta impresionante. Buena mano. Creo que Vega tiene que jugar todos los 90. Sí. Para mí. Lo dijo... No recuerdo si fue... Creo que fue Ticornia o cuando estuvo invitado acá. O no me acuerdo qué jugador. Creo que fue un jugador que seguro. Gonzalo Vega era la carta de... Permiso. Sí, levátenlo. Levátenlo. Perdona. Ese es el original, ese ojo. Este es el... Ese es el original. Nada de... No, no. Nada de Halloween. No se rato. Lo dijo... ¿Quién dijo? Matías Yolet. Creo que fue Matías Yolet. Le cuesta a Sudamérica... Bueno, vamos a darle una carta a la UFU y no jugamos más. De la manera que Sudamérica plantea los partidos... Hoy viene guerra, ¿eh? Porque si bien son errores nuestros, que pasan también, por ejemplo, en el partido con defensor, que lo reconoció Fabricio Fernández acá, que él dijo, sí, me tiré para un lado y está. Pero... Pasa que es todo fino en el fútbol, porque ahora... Ojo, no estamos justificando nada. No, no, no. Yo no estoy justificando nada. Piñatare le da un regalo al jugador, a Coleman creo que fue. Sí, a Coleman. Le da un regalo. Coleman tiene... Aprovecha el... Podría haber pegado para afuera, para adentro, para otro lado. Entonces, a lo que yo voy es a eso. La definición es virtud, obvio. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto. Pero el error es lo que eso. River tuvo dos errores. Un error reconocido por Agutín y un error después por Piñatare quiere jugar la pelota. Sudamérica los aprovechó. Lo aprovecha. Yo me pregunto, cuando River tiene errores de los rivales, ¿los aprovecha? Entonces, ahí es donde hay que también ver esas cosas. Penal para River contra Defensor, lo matamos. Acevedo ya no gritamos para la cámara, lo ataja. Penal para River contra Sudamérica. Lo ataja. Entonces, a lo que yo voy a decir a eso, que también en el coco hoy en día en el fútbol no tenés muchas chances. Tenés tres, cuatro, dos... Si no lo aprovechás, machado. Sí, sí. Completamos la información del partido contra Sudamérica. Sí, vamos con la información. River alineó de la siguiente manera. Nicolás Pérez en el arco, Claudio Herrera, Agustín Ale, William Martínez, Matías Yone, Facundo Peraza, Bruno Piñatares, Facundo Hospital Eche, Facundo Bonet, Juan Manuel Olivera y Gonzalo Vega. El banco de suplentes estuvo integrado por Gastón Olveira, Davis Barone, Nicolás Rodríguez, Fabricio Fernández, José Neri, Mauro Daluz y Alexander Rosso. Los cambios a los 19 minutos. Nicolás Rodríguez por Claudio Pepe Herrera, que ya hablábamos por la lesión que sufrió el Pepe. A los 64, Mauro Daluz por Juan Manuel Olivera, a los 83, David Barone por Facundo Hospital Eche. Amarillas a los 70 para Nicolás Rodríguez y a los 76 para Facundo Hospital Eche. Rojas a los 79 para Agustín Ale y a los 81 para William Martínez. El gol convertido por Juan Manuel del gol Olivera a los 49 minutos. Y bueno, como ya vimos, a los 8 minutos Olivera manobró ese penal. Una lástima porque si Olivera... Nos vamos a la pausa. Perdón, si Olivera hubiera hecho esos penales, hoy era el goleador de campeonato. Con 7 goles. Una lástima. Pero bueno. Te apagaron el monitor, no sé si te diste cuenta. Es para vos. Te apagó el monitor de Ricardo. Nos vamos a la pausa de este primer bloque caliente de River TV, el programa oficial del hincha D'Arsenet. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las promesas de la revista como que está re buena. Eso sí, los mafes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chalonán. La misma revista que el día nos fue va de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. Segundo bloque de River TV, el programa oficial de Linchar. Señor Gerardo, ¿por dónde estamos saliendo? Estamos saliendo por RTV, Canal 8 de Cablevisión, los jueves y los viernes de 20 a 21 horas. También nos podés seguir por Vera TV o, si no, también en la Ciudad de la Costa por Cable Plus. El teléfono está que arde. Tengo varios temas para... Todo dicho a Sudamérica. No, 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 no. Tengo una breve estadística. ¿Para qué? ¿Para redondear Sudamérica? ¿Para redondear Sudamérica, te parece? ¿Para redondear Sudamérica, Mago? ¿Usted mamba? ¿Tenés algo más para decir? No, 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 está bien. No digo más nada. No, 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 en Sudamérica ya hemos dicho en partida que es una lástima. Los errores de River, Sudamérica les va a aprovechar y se llevó a los tres puntos. Muy bien, hazañoso. Sí, dígame la estadística. Vamos con la estadística. River Play ganó 33 partidos, mientras la IASA ganó 27. Empataron en 16 veces. River convirtió 111 goles y Sudamérica 101 goles. Sudamérica estuvo de 100 años en la U por el centro en la B. Ah, gracias. Gracias por hacernos a Barça en el A. No, no, dije lo mismo. Vivió eternamente en la B. Aparte es un equipo de la B. Y ojo, y ojo, ojalá y con el perdón para los hinchas de Sudamérica, si hay alguno mirando, para River menos mal que este fue el último partido en un par de años contra Sudamérica, ¿no? Sudamérica es el gran candidato a irse al decisión. Ah, yo creo que sí. Y no sé. Y depende del tanque también. Sí, pero no le va a dar, no le va a dar. Mensaje, Gerardo. Vamos con algún mensaje. Si no la metemos adentro va a ser muy difícil ganar. Veo a River muy apagado y sin sorpresa arriba. Me preocupa y mucho la tabla de abajo. Firma Néstor. Siga, siga. Deme, deme dos o tres. El anterior presidente empezó con la debacle y este que está ahora es de terror. Van a llevar a River a la B y después desaparecen. Celular 514. Tiene razón. Tiene razón. ¿Qué está hoy? O sea, no manda. Está ahí. Después tengo un dato que me está llegando. No hubo comisión directiva. Cuando más tiene que haber, no hay número para sesionar. Es increíble. Debe pasar solo en River. Pero espere. Ayer miércoles reunión de directiva. Después del partido con Juventud de las Piedras, había comisión directiva. No había número para sesionar para hacer la comisión directiva. Ah, pero capaz que no hay tema. Estamos notables. Pero capaz que no hay tema. Estamos notables. Después le exigimos a los jugadores. Después le exigimos a los jugadores. Bárbaro. Siga, Gerardo. No, no, capaz que no. Después voy a hablar un ratito de eso. Pero capaz que no hay tema, capalá. No, no creo. Sí, claro, capaz que no hay. Ponemos un poquito de mostaza. No sé. No sé, capaz que los carteles ya pusieron toda la guita. Bueno, vemos, vemos. Bien. Bien, Sudamérica pegó cuando tuvo que pegar y nosotros no supimos hacerlo. Se perdió un partido que era de los ganables y que servía para ilusionarse. No se puede jugar tan mal al fútbol y volver a desperdiciar un penal. Celular 0 a 55. Sí, deporte. Bien. Creo que las copas se están quedando un poco lejos. Si no ganamos estos partidos contra equipos que van bien abajo, se hace difícil. Todavía falta y la fe la mantengo, pero hay que cambiar la cabecita. Juan Ramón. Bien, Juan. No me diga que carrasco porque me da... No, no. Juan Ramón. Bien. Juan Ramón. Otorgués y Suárez, Peturrepe, Fútbol 5. Una cancha con dimensiones espectaculares. Una cantina para hacer de tercer tiempo. Bueno, para lo que quieras. Peturrepe, Fútbol 5, Otorgués y Suárez. Creo que están saciando una murga. Sí, Momolandia. Momolandia. ¿Vienen los tiempos lindos? Se reen. No entiendo, ¿cuál es? No, no, porque lo estoy viendo. Gerardo, estoy esperando que es uno de nuestros sponsors para decir algo. Peturrepe, Fútbol 5, Enotorgués y Suárez. La mejor cancha en el corazón del Prado. Sí. Muy bien. No, no. ¿Qué seguimos? No, no. ¿Qué ibas a decir? No, que lo veo. Lo veo tipo Brad Pitt, Leyenda de la Pasión. ¿Viste? Cuando vuelve Brad Pitt que se ve con esa barba así. Ah, porque se... ¿Viste que está más? Estoy bien. Más barbudo, más como que el look. Es impresionante lo que te dije. Lo que ha cambiado. Bueno, ya. Bueno, redondeamos River Sudamérica. Otra vez, querés que te siga diciendo que es Sudamérica. Redondeamos River Sudamérica, bien. Nos vamos a meter en lo que fue el fútbol universitario. El fútbol universitario, muy bien. Bueno, el sábado en horas de la mañana, representativo del Pre-Senior, derroto por 5 goles contra 2 al equipo de Parisetta Junior, en el marco del torneo por la permanencia en la divisional D de la categoría. El próximo sábado 11, nuestros Pre-Senior estarán enfrentando al equipo de Pinar Junior buscando una nueva victoria que lo aleje del peligro del descenso. Cabe destacar que los Pre-Senior Rasenegos marchan primeros en la fatídica tabla por la permanencia, lo que alimenta las esperanzas de mantenerse en la divisional para la próxima temporada. Yo creo que sí, porque están primeros y están ahí. No creo que baje el equipo. Después, el domingo por la mañana, categorías mayores, nuestros estudiosos, cayeron derrotados por 3 goles contra 2 ante el representativo de Utservian, cortando una racha de triunfos que aún, a pesar de la derrota, mantiene al equipo en una privilegiada posición en la tabla de posiciones. El próximo domingo 12, en hora de la mañana, estaremos enfrentando al Sindicato Médico en Uruguay, procurando volver a la senda victoriosa y seguir con el lado, ilusión del ansiado ascenso y, ¿por qué no?, del logro del torneo. También están ahí, también están ahí. Quiero decir del partido, mi primo Matías Velasco, le mandan saludos a Facundo Forno, que tuvo una jugada de leash con él, le mandan saludos a una pronta recuperación que fue una patadita, pero bueno, quiero destacar que mi primo Matías tuvo la desgracia de atajar el penal, entonces por eso River no pudo lograr ni siquiera el empate, así que un saludo para todos. Un saludo. Error del jugador seguramente que lo pateó. Que pateó, si bien me dijo que lo pateó, no lo pateó. No, claro, no es virtud de... Me dijo que lo pateó mal. No es virtud de goler. Vamos con tercera división. Bien, tengo tercera división. La jornada salatina comenzó temprano en el salón y con la disputa el encuentro de tercera división y con el resultado favorable para nuestros defensores por dos goles contra uno. River alineado con Juan Tinaglini, Juan Hernández, Facundo Falcón, Gastón Orradre, Facundo Silveira, Santiago Escoto, Ángel Ebré, Facundo Gutiérrez, Álvaro Fernández, Pablo Copeño y Ezequiel Peña. Los suplentes Juan Rolando, Gonzalo Ríos, Damián González, Rodrigo Cándido, Joaquín Rodríguez, Horacio Bardanca y Cristian Martín. Los cambios a los 64, Cristian Martín por Juan Hernández, a los 71, Horacio Bardanca por Facundo Gutiérrez, a los 82, Joaquín Rodríguez por Álvaro Fernández. Las amarillas a los 19 para Ángel Ebré, a los 76 para Facundo Silveira, a los 89 para Gastón Orradre y a los 90 para Juan Tinaglini. Los goles, Pablo Copelo a los 7 y a los 13, autor de los dos goles, los dirigidos técnicamente por Néstor Márquez. El martes, en nuestro complejo, se jugó el partido atrasado correspondiente a la segunda fecha ante Boston River y, voy con los detalles, me parece, lamentablemente perdimos 1-0 con Boston River. Tinaglini, Almada, Hernández, Falcón, Horradre, Silveira, Gutiérrez, Ángel Ebré, Álvaro Fernández, Pablo Copelo y Ezequiel Peña. El banco estuvo integrado por Juan Rolando, Damián González, Gonzalo Ríos, Bruno Paez, Joaquín Rodríguez, Horacio Bardanca y Cristian Martín. Los cambios, a los 50, Joaquín Rodríguez por Facundo Gutiérrez, a los 60, Cristian Martín por Ezequiel Peña, a los 83, Damián González por Ángel Ebré. Las amarillas, me mira el del mago y me mira. Nos mira atentamente, Pablo. A los 30 minutos Facundo Falcón fue amolestado, también a los 34 Gastón Horradre, a los 50 Juan Tinaglini, a los 52 Facundo Falcón y las rojas hubo para Facundo Silvera y para Facundo Falcón por doble amarilla. Así que bueno, una de cal y una de arena. Marchamos el atrasado, pero se le ganó a... Los detalles de todos estos encuentros, no solo de Primera División, sino también de juveniles, universitarios, femeninos, lo encontrás visitando nuestra página web. Es www.cqb1967.com. ¿Qué vienen de risa? ¿Se ríen? No, no me estaba riendo. Le iba a comentar algo. Actualizada día a día con todo el mundo River, la página oficial del hincha de Arcenero para el hincha de Arcenero. Que quedándonos en Tercera División, después de una apertura no muy buena del equipo de Arcenero, más allá de esta derrota con Boston River, ha venido con triunfos importantes. Por ejemplo, aquel defensor también en el Francini. Ha levantado. Así que un saludo grande a la banda de Tercera. Bucaragol Alfombra, señores, Bucaragol Alfombra 099493481 095779516 www.bucaragolalfombra.com. Te deja la alfombra echa una pinturita. Te la va a buscar y te la entrega nueva, nueva. Así que el saludo para Bucaragol Alfombra, toda la barra ahí. Y Kiosco Rabito también, Kiosco Rabito en Zunfelde y Pitágoras. Zunfelde y Pitágoras. Ya aquí hay. Kiosco Rabito. El número 7, toda la chance de ganar. Viste que 5 horas sacaron 8 personas. Creo que fueron los 8. Mimos fueron a jugar a Kiosco Rabito. No me digas. Los 8 sacaron todo ahí. Saludo grande para Ricardo Castro, para Mariel. Un beso grande y un beso enorme de acá, de toda la barra de River TV. Ya nos vamos a meter en lo que fue River Juventud a las Piedras. ¿Tenemos femenino? No, femenino. Olvídate. ¿Femenino? Dame dos mensajes. Bien. Ya pasó Halloween y el escudo de la sede sigue allí. ¿Cuándo van a sacar ese mamarracho con cuernos? Los barceleros de la vieja guardia. Bien, es verdad. ¿Ves que no todo es deporte en River? No todo lo malo es deporte en River. Bien, vamos con otro. Si no cambiamos la actitud en el juego y empezamos a ser más aguerridos de seguro, se nos va a complicar para el descenso. Veo un cuadro sin rumbo adentro de la cancha y una dirigencia que se hace la distraída. Firma Fernando. Sacando lo del cuadro sin rumbo, sacando lo del cuadro sin rumbo, lo de la dirigencia distraída, bueno. Está la prueba, ¿no? O sea, perdés dos partidos. ¿Vos sabés que ese adjetivo es el que le viene al...? Porque cuando River venía bien, venía ganándola, como que... Pero los jugadores de River... Ahora que va perdiendo, que cuando... También es lo mismo. Es como que no hay, viste... Estoy cansado de decir que River es lo que es y está donde está. Es por los jugadores del turno y el cuerpo técnico del turno. Por nada más. Es netamente por lo deportivo. Porque en lo institucional somos un desastre. ¿Cómo no puede ser que River perdió contra Sudamérica o contra Juventud y no haya número para sesionar en directiva? O sea, que hay temas sobrados para... ¿En qué equipo profesional de primera edición pasa eso? Que me lo digan. Que me llamen acá los demás cuadros. Por favor. Una mínima preocupación. Somos un equipo totalmente amateur, pero rompemos los huevos, perdón por la palabra, a llevar 197 personas para que te pongan ahí. Bueno, te pusieron ahí. Bueno, hacete cargo, viejo. Hacete cargo. Bueno, estás de viaje y bueno. Cuando te pongan de presidente o de vicepresidente o de vocal o de tesorero, decís, no, muchachos, yo no me puedo comprometer. No, no quiero caer. No paso al costado. No quiero caer en la grosería, pero sí voy a ser irónico. Que el presidente agarró changa con Julio Alonso, el muchacho... No sé, no sé. Estará viajando por tema del trabajo de él. No, pero pasa viajando. Bárbaro. Me parece genial. No, pero vos no podés estar al mando de algo. No podés tomar esa responsabilidad. Y si sabés que pasa viajando. O sea, con todo el respeto, el presidente se merece, pero pasa viajando el presidente. Gracias a ellos van y hay quórum para votar o para algo. Si ellos no fueran, menos habría. De fútbol, en directiva de fútbol, de lo que se llama deporte, de la pelotita, de lo que pasa el fin de semana, y se hablarán 15 minutos. Cuando está el señor Leonardo Rumbo, que es el gerente deportivo, que da el informe. Después se va el Leo Rumbo y se acabó. No sé de qué hablan, no sé de que el presidente de Fenerbahce mandó una camiseta. Loco, pónganse las pilas, viejo. Si rompen los huevos, como rompen los huevos todos, cada dos años, pagando el señor que ya paga, es un tema que ya me aburre hasta hablarlo. Háganse cargo. ¿Los pusieron ahí? Háganse cargo. ¿Cómo puede ser que River deportivamente va mal y no haya sesión directiva? Increíble. Muchachos, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Vos qué pasó? ¿Vos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué? Vamos a llamar a la Tiscórnia, siéntate, caballo. ¿Qué pasó con él? Me parece que un equipo profesional, me parece que funciona así. Me parece. Sí, claro. Es un desastre. Entonces, los jugadores tienen que cobrar doble, los jugadores. Doble tienen que cobrar. Es más, es más. Porque gracias a eso, River existe. Voy a tomar ejemplos. Cuando pasa en otros cuadros, no voy a nombrar ningún cuadro, pero cuando pasa, muchas veces se llama a una reunión directiva extraordinaria. O sea, ahí pasa algo mal, che, va a que reunirse. Urgente. Porque hay un mal presente o lo que sea. Urgente. En River, yo no recuerdo enterarme en una asamblea, o de una reunión de directiva. Yo creo que eso, eso que de distraído fue... Pero ¿cuándo estuvieron atentos, viejo? ¿Cuándo estuvieron atentos? Pero por eso digo, pero distraído en las dos formas. Cuando River venía bien, que lo salva... Cuando River venía bien, le estapan las cagadas. Claro, que lo salva, la parte de adentro, salva la de afuera. Claro. Pero cuando River viene mal, que es cuando vos tenés que imponerte, ahí es cuando... Tampoco pasa nada. Es cuando más te tenés que imponer. Tampoco pasa nada. Entonces es como que... Es lamentable. Y mirá qué pasó, no sé cuánto va de mandato esta... Y nos llega un año. Nos llega un año. Yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? Es de hombre y de caballero decir, muchachos, no estamos aptos para esto, damos un paso al costado, que vengan otros. A ver qué pueden hacer, o que tengan más tiempo. Que le puedan dedicar más tiempo a River. Me parece, ¿no? Me parece que de caballero también. Podría mostrar una... Ahí sí, ahí me ha brichado... Pensar que hace un año atrás, a esta época más o menos, a este tiempo, en época de propaganda política, ¿verdad? Se hablaba de campeonatos... Se corren con el caballo de comisario. Te pueden prometer que el boleto va a valer... Te pueden prometer que el boleto vale 5 pesos. Como dice Coco, que los jugadores... Los jugadores y cuerpos técnicos, fíjate que River... Nos hago la pausa. Está en el tema del descenso, está en una situación. Está más tranquilo. No es que está totalmente a la hora. ¿Ustedes se imaginan, como recién dice Coco, un año en mandato, que el año que viene fuera con River en la B? Yo quiero ver qué caras quedan, ¿eh? Porque digo, porque yo la directiva... Ojalá que nunca pase. A ver, a ver. Ojalá que no pase. Vamos muy fuera por los jugadores y... Nos vamos la pausa, nos vamos la pausa. Cortita, cortita. Yo creo que River, a ver, no va a bajar. No, no va a bajar. Pero... ¿Sabes qué pasa? Pero hubo un momento que estaba complicado. El año que viene arrancas mal, ¿eh? ¿Y el año que viene? Pero por eso te digo, pero vos, cuando empezó el año, estabas complicado. ¿Y quién salvó esto? Los jugadores, sí, por supuesto. No, y los jugadores, ojo. Los jugadores, sí. Pero no olvidarse que el que casó la mochila y todo. Fue discórnio, ¿no? Ah, no. Nos vamos a la pausa, señores. Tenemos muchísima, muchísima, muchísima información para dar. Nos vamos a la pausa de este segundo bloque. Enseguida volvemos con el tercero. Esto es River TV, el programa oficial del hincha de Arcelero. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la república ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las colmesas de la revista, como que está re buena. Eso sí, los mafres son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que leía en el jugado de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La república también. Peluquería y el circo. Desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 10-59, esquina Río Negro. Teléfono 2-901-3939. A mí a una vez. Un circo. Tercer bloque de River TV. El corte es imperdible. Acá olvidate, hay opiniones de todos lados. Está lindo, está lindo. Este bloque es presentado y con él la información de juveniles de Alfemar Transporte Escolar, traerando por más de 25 años el futuro de nuestro país. Y a la boda arsena a todos los complejos, por supuesto. El teléfono contacto 2-358-8554. Y el celular 094-972-714. Me sigue llegando mensaje increíble. Lo que está pasando en River es increíble. Si me da tiempo, cuento. Me están tirando el cable acá, el enano. A ver, sí, sí. Dale, juveniles. Bueno, en el marco de la décima primera fecha de los torneos de clausura del fútbol juvenil, enfrentamos el pasado fin de semana al Central Español Fútbol Club y estos fueron los detalles de los partidos disputados. El sábado de nuestro complejo en Colón se registraron los siguientes resultados. Bastante, muy, pero muy bien. Bien. Sub-19, River ganó 1-0. En sub-17, River ganó 5-1. Y en sub-16, River a Central le ganó por 3 tantos contra 1. El domingo en el complejo de los palermitanos, palermitanos, perdón, en sub-15 fue la única victoria del equipo rival. Ganó Central por 2-1. Y en sub-14 nos pusimos a tiro y River ganó por 5 tantos contra 1. La próxima fecha indica que nuestros juveniles estén disputando sus encuentros ante el club atlético de Atenas de San Carlos con los siguientes detalles. El sábado en el complejo de los carolinos lo harán. Sub-19 a las 11, sub-17 a las 13 y sub-16 a las 15. O sea, ríos. El domingo en nuestro complejo Colón estarán jugando. Sub-15 a las 11 y sub-14 a las 13. ¿Sabés dónde está toda la información? Sí, obvio. Toda la información la más actualizada la encontrás en www.cq1967.com La página oficial del hincha d'Arsenio. ¿De O'Carolino? ¿De O'Carolino? De Atenas. Mensaje, Gerardo. Antes del tema de juveniles, golazo el otro día de la selección uruguaya sub-15, Matías Areso. No lo vi. No lo vi. Saludos grandes para... No debes estar mirando. Saludos para Matías. La promesa d'Arsenio que está en el sudamericano... Ahí es, sí, bueno. Sí, sí, sí. Americano Sub-15. Después llega la primera, vale fortuna y nosotros... ¿Qué tenés? Sí, sí, sí. Bien. Tomá, llévalo. Vamos con la... Cada vez somos menos en la tribuna y no se siente el aliento de la gente. Parece mentira. Va más gente a votar que a los partidos. El gordo de la planta. Muy bien. ¿De la planta? Sí. Bien. Vamos con otro. Esta película ya la vi y no hace mucho. Cuidado con la bajada que se empieza a complicar para el descenso. Perdemos dos partidos más y estamos fritos. Celular 509. Vale. Hay que alentar al equipo ahora. Más todavía en las malas cuando más hay que estar. Lástima verla tener una desierta y el poco aliento que recibe el equipo. Que está pasando Arseneo firma el pelado. Y tengo un mensaje acá. Un mensaje. Guardalo. ¿Lo guardo? Sí, ahora me lo das. Vale. Peluquería Acuarela te espera con los últimos cortes a la moda capilar. Tanto dama como caballero, manicure y estética de pie. Espérate que podés ir cuando quieras. Ya está todo pago. No, el canje. En Costa de Oro, entre BQ y Seco García, te espera Peluquería Acuarela. La película de Ciudad de la Costa, muchachos. ¿Cómo se llama? Acuarela. Caray, ¿a ver qué dijo él? ¿Se dijo él? No, no seas loco. Bueno, vamos con la información del fútbol femenino sub-19. Y después de dejar el plato al Barba le encanta. Así, aparte. Al Barba le encanta. Y por eso te dije, guardame ese mensaje para después. Bueno, por la séptima fecha de la Copa de Oro, categoría sub-19 de fútbol femenino. Nuestras chicas visitaron el pasado domingo el club atlético Peñarol en el contador Damiani y cayeron derrotadas por dos goles contra uno. River formó con Pamela Silva, Juliana Acuña, Micaela Bermúdez, Erika Larre, Evelyn Rodríguez, Paula Cáceres, Lucía Rodríguez, Camila Silva, Luciana Rodríguez, Manuela Olivera y Micaela Alonso. Las suplentas, Tamara Ancheta, Belén Olivera, Jessica Toledo y Agustina Duarte. ¿Los cambios? Sí, voy. ¿A dónde estoy? A los 62. Agustina Duarte por Camila Silva. A los 77. Tamara Ancheta por Manuela Olivera. ¿Sos como vos de locutor y por qué vos no? Bueno. A los 90. A los 90. Erika Larre. Rojas. ¡No! Esto no puede ser. ¿Cuál es? A los 16. Luciana Rodríguez. ¿Querés decirle cuál por ti? No, decíte. ¿Lo digo yo? Bueno. Directora técnica de Juliana Castro. Con esto no se puede. Con esto no se puede. Todavía que perdemos un partido 2 a 1, vos te estás riendo. Ah, porque sabés que después viene lo otro. Me ríe, sí. Por eso. Me ríe por eso, claro. Bueno, directora técnica de Juliana Castro. Asistente técnica Patricia Corp. Preparo físico Sabrina Ferreira. Y delegada Claudia Silvia. Las posiciones disputadas a esta séptima fecha quedaron de la siguiente manera. Peñaló primero con 21 puntos. Liverpool segundo con 18. Nacional tercero con 15. Rocha con 6. River con 3. Y City Park con 0 puntos. Bueno, viene a que aplicar a la mano en su visita. Bueno. Muchachos, fotocopia 33, fotocopia 33, ¿dónde queda en la calle 33 al 1361 o al 1363? El teléfono en el contacto es 2916-13-1354. Hablás con el amigo Horacio Pava Gran, colaborador del Fuego Femenino, ¿eh? No, primero me va a dar el mensaje Gerardo. Este. ¿Puedes dar a ver? Este. ¿Este? Este. No. No, el otro. El otro. Sí. Bien. Felicitaciones al Femenino que ganaron el Clásico con una goleada histórica. Tantos goles. No lo diga. No lo voy a decir. A cero. De los rivales. De las rivales. Las pingüinitas. No es poca cosa. Las pingüinitas. Ahora, yo la verdad, la verdad, lo voy a decir y es para ponerse de pie y aplaudirlo. Y bandera. No se olvida más. Sí, no. Yo creo que sí. Está bueno, pero es fútbol femenino. No importa, no se olvida más. No, tiene razón, porque para nosotros River es todo, viejo. Es todo. Juega la Roja y Blanca es River. No se olvida, pero... Femenino, universitario, y... Aufi. Bueno, Aufi, tengo unos mensajes acá de Aufi. ¿Eh? No, nada. Vas a en cosas. Voy a hacer una cosa. Es una guía. Y para... Espere. Una guía. Y capaz que está mirando el del Rosedal, el carolino del Rosedal. Sí, más ayer habló en la radio, en la base. Otra mancha más para el Tigre. Otra mancha. Bueno, el bohemio de Rosera. Bohemio de Rosera. Sí, Carolina me gusta más decirlo. Carolina. Otra mancha más que va a continuación. Vamos con la información del femenino. Bueno, terminó la... Que la presentes a quién. ¿Quién? Kiosco Cris. Kiosco Cris. Olvidaste. En Facebook, Cristina Ventas, Pérez Castellano, 1429, Ciudad Vieja, River Play. Todo lo que quieras, ¿eh? Suvenir para la gente que te va del país. Las tazas del mudo de salvo. Los termos de bancarte la pelusa. Todo lo que quieras lo tenés en Kiosco. Cris. Cristina Ventas en Facebook. Sí. Bueno, habíamos dicho... ¿Sabés qué habíamos dicho del mudo de salvo? Del mudo de salvo. Sí. Que se vendía mucho. No dijimos los calzoncillos. Sí. Porque el calzoncillo de Cábala. El rosado. Tenía a Batman adelante y la cara de él en una naiga. Claro. No, no una cosa loca. La pequeña Lulú ya encargó como seis. Sí. Hay un mensaje acá. Bueno, vamos a esto porque esto ya es... Sí, ya está. Va, va, va. Récord. Terminó la primera fase del torneo. Closura primera división del fútbol femenino y en nuestro complejo de Escolón. Nuestras representantes derrotaron al Montevideo Wander por 18 goles contra cero. Se desmayó el barro. Permiso. Levátenlo. Los detalles del clásico femenino fueron los siguientes. ¿Qué es? River formó con Paula Silva, Brenda Rodríguez, Estefany Techeras, Tatiana Pereira, Giovanna Jung, Juliana Castro, Verónica Gallinar, Yanina Prego, Estefany Salazar, Estefany Díaz y Yaron García. Las suplentas, Pamela Silva, Loreley Villarrubia y Lourdes Almirón. ¿Los cambios? Sí. A los 45. Pamela Silva por Estefany Díaz. A los 45. Lourdes Almirón por Tatiana Pereira. A los 59. Loreley Villarrubia por Estefany Techeras. Amarilla. A los 53. Brenda Rodríguez. ¿Y sabes qué? Rojas no hubo. Pero mirá lo que es esto. ¿Cómo hago para leer esto? A ver. A los 3. Juliana Castro. A los 4. Yanina Prego. A los 7. Juliana Castro. A los 10. Estefany Salazar. A los 11. A los 12. A los 28. A los 30. Estefany Salazar. A los 32. Estefany Díaz. Se preocuparon en marcar a Juliana Castro. Y Estefany Salazar hizo 5 goles. Cuando preocuparon en marcar a otra. A los 38. Juliana Castro. A los 39. Juliana Castro. A los 41. Tatiana Pereira. Y ahí se fueron al descanso. ¿Vos de joda? Ahí se fueron al descanso. A los 55. Estefany Salazar. A los 66. Juliana Castro. A los 71. Juliana Castro. A los 74. Johanna Jung. A los 77. Verónica Gallinard. Y a los 79. ¿Sabes quién hizo otro gol? Juliana Castro. Pero a los 3 y a los 4. ¿No sacaron de la mitad? Y no sé. Sacaron de la mitad. Le huyó a uno. Yo qué sé. No sé. Pero esto es una cosa de locas. Y este es el resumen, ¿no? Para resumir. Juliana Castro hizo 7 goles. 7 goles. 7 goles. 6 de Estefany Salazar. Y después. Uno de Yarina Prego. Uno de Estefany Díaz. Uno de Tatiana Pereira. Uno de Jovena Jung. Y uno de Verónica Gallinard. La verdad que. Director técnico. Director técnico. Manuel Airalda. Preparador físico. Martín Coitinho. Y delegada. Claudia Sirianes. Te digo cómo quedó la tabla. Sí. La tabla posición. Después de tener los goles en contra de Wander. Los goles en contra de Wander. Deben tener 5 goles. Los de River. Se tenían que haber hecho un par de goles. Pobrecita. No. La verdad que. Podían haber echado dos mayas a 20. Ahí se. Fue la familia de las gurichas. La tabla de posición. La primera fase de este torneo. Cruzura quedó de la siguiente manera. Primero Colón con 16 puntos. Peñaroy con 14. River con 10. Nacional con 7. Al igual que Canelones. Sexto línea de con 4 puntos. Y sin punto las chicas. Las pingüines. Las pingüines. Siempre movían las influencias. Juega contra Wander. Línea de contra River. Línea de contra River. Y Canelones contra Nacional. O sea. Qué casualidad. Peñaroy juega contra Wander. Se ve que. Viste como. Hasta en femenino. Mueven las cosas. Muy bien. Tenemos algún mensaje. Sí. La verdad. Felicitar a todas. Impresionante. Y otra mancha más al Tigre. Porque capaz. Hay cuántos rivales hay. 7, 8 rivales. No. Justo contra Aquiles. Tienen que hacer 18 goles. 18. O sea. No se enuncian. Se sigue. En cualquier categoría. No solo femenino. En juveniles. Ya primera no hablamos. Hablamos de juveniles. Porque primera. Un equipo que le haga 18 goles a otro. 18 goles. Pero 18 goles. Bueno. Buen mensaje. Vos te imaginás un partido. Primera edición. En el Viera. Que River le dame 18 goles a Wander. Yo creo que Gerardo Vasconcelo. Yo creo que. ¿Cómo? No cuenta el cuento. Perdón. Que estaba. Se le da un infarto. ¿De qué? 18 River. Que le dame 18 a Cero a Wander. En el Viera. Ya nada. No. No. Yo me paso la tribuna y me voy con ello. No. Me voy con ello. No. Me paso la tribuna y me voy con ello a consolarlo. No. Seguramente se suspende el partido. Porque tienes como marcha. Sí. No. Sí. Pero igual. Es otra mancha. Es otra mancha más. O sea. Es otro. Eso demuestra una vez más. Demuestra una vez más. Que River en su totalidad. Que River. Es más. El club atlético. Real play. Es muchísimo más grande. Que. Que. Está. Que eso ahí. Es el campo del Prado. Y del Prado y de la aduana. O sea. Pero. No. No. Porque vuelvo a insistir. Y con el respeto a todo. ¿Cuántos cuadros hay en el fútbol femenino primero? ¿Cuántos cuadros hay? 10 cuadros. ¿Cuántos hay? Y de acá tenemos 7. Le podría haber hecho 18 a línea D. No. Aquí el 0. A Wander. O sea. Tiene más cuadros de línea D. O sea. Ya está. La verdad. La verdad. Felicitaciones a la. La verdad. Y muchísimas gracias. Y creo que merece bandera. 18 a 0. No se olvida más. Ya está. Y si hubieran 4. ¿Cuántas pelotas se llevó? Se llevó 2 y medio. Y si. Y la otra también. Mensaje. Querardo. Bien. Vamos con un mensaje. Vayan pensando. Vayan pensando. Para. En River encontrar gente que piense bravo. No. Escuche este. Ah. A nosotros. Sí. Este mensaje la verdad. Vayan pensando para el año que viene. En hacer un programa. Donde el mudito. Atienda llamadas femeninas. Va a ser un éxito total. Además. Está divino. Firma. La pequeña Lulú. Yo les dije. Lo ponemos en el escritorio ahí. Al mudo. En cualquier momento. Saludos. Saludos. Yo creo que hay que traer a la pequeña Lulú. Para darle un acequio. Que se lo dé el mudo. Y ya está. La verdad. Saludos grandes para la pequeña Lulú. Que siempre escribe a todos. Sí. Y se acuerda siempre de él. Nos vamos a la pausa de este tercer bloque. Volvemos con el último para hablar un poquito de lo que fue una nueva derrota con Juventud de las Piedras. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Esto es River TV. El programa oficial del hincha de Arsene. Ahora el agua se llama Crystal Water. Nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente. Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República cambió a dos? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una informe de la revista como que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que leía en mi papá de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. Último bloque de River TV. La verdad, programa difícil de hacer. ¿Perdiste con Sudamérica o con Sudamérica? A usted discúlpeme, difícil, difícil. Todo lo que te queda, pero la verdad que con la noticia. Ah, eso sí, eso alegra cualquiera. Muy confortable, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Pero cómo? Aparte de gastada de aquí, ah. Los muchachos de la voz, señora, voy a leer un comunicado acá que me mandaron. Quieren agradecer a todos nuestros escuchas que en el partido, que partido a partido sintonizan nuestro relato. La medición que realizamos el pasado día sábado, en oportunidad de la transmisión del partido disputado ante Sudamérica, fue realmente muy buena. Agradecemos a todos su preferencia, lo que nos obliga a superarnos cada día más. Gracias a todos. La boda encenera, los muchachos que relatan el partido, Gerardo Bosconcelo, Gonzalo, Gonzalito de Salvo, Hugo Sidi, Daniel Regalado. Quiero felicitar al Mariscal Luis Román, que la verdad... A ver, me quiero quedar... Primero felicitar al Mariscal, que relató todo el partido contra Juventud de las Piedras. Como dice Julio Río, que me faltaba, chapó. Impresionante. Nos trajo lo que nosotros queríamos ver. Y me quedo con una frase al pasar, porque Mariscal agarraba gente al pasar, del negro Everamérico González. No hay mejor cosa para un hincha de River, que otro hincha de River. Con eso me quiero quedar. Así que Mariscal, felicitaciones. La rompiste. Nos trajiste lo que nosotros... Era como que si yo y yo estuviera en la cancha. Es verdad. No con el profesionalismo de Gerardo Bosconcelo, el modo de Salvo, que te relatan un partido como si fueran... Bueno, el mago, el Diego Pelucho. No, no me lo hambre. El mago no ganó un partido. Y yo comenté, ¿cómo está saliendo? No está. Gerardo, vamos con los detalles de River Lake. Juventud de las piedras y la red... Sí, en las piedras. River alineó de la siguiente manera. Ex cancha de los pingüinos, ¿no? Fue cancha de los pingüinos esa. Ah, no tengo ni idea. Porque viste que ellos son bohemios. No se sabe de dónde son. De la Antártica. Ah, barba, ¿cómo haces así? Ya, 18 goles se comieron. Originariamente de la Antártica. Originalmente de la Antártica. Bien, los titulares frente a Juventud de las Piedras en el día de ayer, que lamentablemente caímos derrotados, fueron los siguientes. Nicolás Pérez Alarco, Nicolás Rodríguez, Iván Silva, David Barones, Diego Rodríguez, Giovanni González, Bruno Piñatares, Facundo Hospitalecho y Facundo Boné, Alexander Rosso y... ...el tanque Matías Saavedra que vuelve a la titularidad. Los suplentes, Gastón Olveira. Sí, señor. Fabricio Fernández, Santiago Escoto, José Neris, Gonzalo Vega, Mauro Daluz y Facundo Peraza. Amarillas no hubo, rojas tampoco. Los cambios a los 21, Gonzalo Vega por Alexander Rosso. A los 25, José Neris por Gio González. Y a los 37, Facundo Peraza por Facundo Hospitaleche. Y bueno, lamentablemente... Yo la verdad no pude ir, obviamente por un tema laboral que se le complica a mucha gente ir. Obviamente sintonicé la voz de Arseneira con el relato de Mariscal Luis Romar. Bueno, por lo que contó, obviamente después vamos a ver con Pacto, ¿no? Pero un Barone que jugó muy bien, un Hospitaleche que jugó muy bien. O sea... Saavedra. Saavedra que fue a todas, como siempre, como nos tenía acostumbrado. Juventud llegó a una vez, es un gol. Entonces contra eso, bueno, podés. Pero en el torneo intermedio llegaron también a una vez. En la última es el gol de espalda. Peina de espalda. Entonces vos decís, pero muchachos, son cosas que pasan a nivel deportivo, estoy hablando, ¿no? Yo creo que si le busco de trato, buscar alguna explicación, digo... La tabla del censo en el fútbol uruguayo es la tabla... No sé si es la más complicada, pero es la que la mayoría de los equipos, por diversos motivos, es la que más pelea. Y es cuando más se equiparan las cosas. Yo creo que River, Danubio, cuando ha estado en su momento... Puedes jugar en contra en la cabeza de los jugadores de River y cuerpo técnico, obviamente. Obviamente y en la mía también, ¿no? Bueno, que no está el censo en la cabeza. Y a eso iba. Que por ejemplo, vos jugás, River, Defensor, perdón, Danubio. ¿Qué otro equipo de esa índole a veces pelea un censo? Es muy raro. Siempre está el tanque en Sudamérica. Plaza. Bueno. Racing, Phoenix, Rampla. Ellos juegan un campeonato. Ellos juegan un campeonato, que es la tabla del censo. Después hay un despegado, como siempre. Una vez fue Phoenix, otra vez fue Racing. Que son los despegados que, como le está pasando a Racing, tremendo intermedio. Después, Cláudio no le pegan a nadie. Yo creo que está por ahí el tema también. Que River, no sé si es que está como haciendo la plancha o qué, pero como que sí hay, capaz que, erróneamente, Si la mirás de reojo. Sí, pero... Claro, como que la mirás. Pero acá lo dijo Fabricio Fernández, lo dijo en su momento también, cuando vino Matias Yone, y los jugadores. Vos le preguntás, hoy, la realidad de hoy, ¿cuál es el objetivo? Y ellos te dicen que se le da una copa. Ah, sí. O sea, no sé si qué... O sea, ellos tienen un objetivo. A mí me parece que, y a este mismo equipo, a este mismo equipo, el del intermedio, y también el de la apertura, es como que, no sé si llamar falta de... Tal vez sea de concentración, o no sé qué, porque en momentos específicos, jugadas específicas, si uno analiza los partidos de River, que han perdido... La mayoría son por esos errores que voy a decir. Uno tiene que entrar concentrado, como dijo Agustín Aliá, en la voz de Arcelena, del minuto uno al noventa, ¿no? Pero ha pasado eso. Yo creo que los jugadores... Vamos, Erroristas, se han cuestionado, con todo el respeto, y lo aprecio ahora, es un fenómeno, si no es por Nicola Pérez, un error de Nicola Pérez, si no es por un error de Mengano, si no es por un error de Sultano, o sea, me parece que a River le cuesta eso mismo, estar concentrado, del minuto uno al noventa. Y en su momento pasaba, que le hacían un gol y se terminaba el partido, de las cosas, con la que... Sí, yo creo que es muy curioso, por eso yo resalté aquella victoria de River contra Rampla, y de qué manera se iba, que a River, esos equipos, son los que lo... Se me viene otra a la mente, del empate de Mauren Franco, porque no fue de Serra, fue de Mauren Franco. Un invento, ¿no? Un invento del juez. Fue Mauren Franco, pero un descuido de la vida. Después tiene la virtud, Mauren Franco, que le ponen a la voz. Es un descuido de River. Agarra el tipo, empezó a ping, ping, ping. Ahí no comparto, porque fue un invento, un favo inventado, por ahí que fue y compró, de una manera horrorosa. Se pasó a siete jugadores. Pero sin peligro, no había peligro. Pero creo que el último jugador que ludo, se venía cayendo. No había peligro. O sea... No lo veía como peligro. No, está bien, son maneras de ver. Son detalles, pero está todo bien, que se llama Mauren Franco, pero se pasó a siete jugadores. Son maneras de verlo, sí, totalmente. Y lo inventó él, y o sea, pero bueno, está. Podemos, este... aceptarlo, pero capaz que no compartimos. Yo creo que históricamente a River esos partidos... Me cuesta ser. Pero hay imponer en tela de juicio que River es más que Sudamérica o que Juventud de las Piedras. No, River es más. Es más, es más. Por supuesto que es más. River es más, porque el River que nosotros conocemos que ha tenido partidos, como contra Nacional, como contra Rampla, como contra Liverpool, como contra los vecinos, contra lo que sea. Ese es el River que nos conocemos, que conocemos de esa parte. Pero bueno, los partidos se juegan. Dame un mensaje rápido y te voy a preguntar ahora por lo que viene, que es Danubio. Y nos vamos, ¿eh? Sí, un saludo. ¿Qué tal, muchachos? Miren este mensaje. ¿Qué tal, muchachos? Soy de la Cuxa y a fin de año que viene ponemos otra vez la casa en orden. Saludos y a sus gratas órdenes. Ahí tenés el principio de por qué esta cosa está mal. Ahí lo tenés. La cosa empieza mal acá, ¿eh? No, no hay número para sesionar en directiva y River perdió los partidos de Lilo. Bien, voy con otro mensajito. Rápido, que nos vamos. Felicitaciones a River TV y a la boda arcenera por el apoyo que le dan al fútbol femenino. Estas cosas son las que suman. Sigan adelante, celular 412. Saludos. Gracias a ellas por regalarnos esa victoria hermosa. No me olvido más. Rápido, Maderarte del Sur, www, maderartelsurglogspot.com, 098-094-518 en Facebook, Maderarte del Sur. Tenés todo lo que hace, olvidate. Sí. El escudo original de River lo tiene Maderarte del Sur. El de los cuarritos no. Gracias al amigo Gonzalo Volonterio por regalarme esta lapicera para River TV. Me olvidé de traerlo del Fito. Vos sabés, Federico Bello, un libro quinto penal. para el programa que viene lo traigo y lo mostramos. Fito, perdóname, me olvidé. Saludos grandes. Nos arrimó un par de libros ahí. Quinto penal se llama. Mágo, la despedida de hoy. Bueno, muy bien, bueno, se viene ahora un partido complicado, difícil, pero son los partidos que le sientan bien arriba. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Sabes cuando se juega si es sábado o no? Sábado, sábado. Sábado. Sí, creo que es sábado. Sábado. Está, es sábado. Bueno, yo me deja mandar cortito dos personas que nos miran hinchas de Peñarol, pero tiene Víctor López, asociación de la hinchada nacional y los dos tienen algo común. ¿Víctor López? Sí, Víctor López, un amigo mío que nos mira siempre. No, no, no. Víctor López y Ingrid, Ingrid de nacional, Víctor López de Peñarol, la cosa común, que los dos son hinchas de River. Son de Peñarol y nacional, pero los dos son de River. Los une River. Y después tenemos a, ahí va, y después tenemos a Ever de Sousa, el papá del mono de Sousa, también, hinchas de Peñarol, puestos por todos lados, pero él siempre me dice, yo tengo un lugarcito ahí para River, porque bueno, morena, entonces para él. Su segundo cuadro River, un saludo para todos. Bien, la despedida ya está. ¿La despedida ya está? No, Gerardo, la despedida. Voy a pasar un chivo que tiene que ser el 14, el 14 ahora, el martes que viene. Sí, señor. 14 de noviembre, invitados a todos en el monte de la francesa. Ah, yo te señalé la buchaca. bancate la pelusa. La buchaca, también un saludo grande de unos amigos. Tiene más grupo que el pata delgado. Tiene más grupo que el pata delgado, no olvidaste. El 14 de noviembre, martes 14 de noviembre, 20.50, bancate la pelusa, la presentación ahí en el monte de la francesa, ahí en Colón. Vamos con todo, vamos con todo esa prueba de misión. Vamos arriba. Vamos con todo. Saludos grandes para todos y bueno, invitados están. Y nos vamos con todos por el Loco Contreras, partido de fútbol, leyendas de Cerro, leyendas de River, leyendas, a ver, velada de boxeo a cargo de Marner Herrera, partido de fútbol, leyendas de Cerro con amigos del Loco Contreras, show de música, Damián Lescano y Los Fatales, estadio Luis Trocoli. es el domingo 19 de noviembre, cambió la fecha, a las 15 horas, bono colaboración, siempre es, olvidate, el Loco Contreras se lo merece flor de tipo. Así que vamos arriba y colaboramos con él. Muchachos, nos vamos, nos reencontramos nosotros, nos vamos a la tanda larga, como dicen en algunos programas, nos reencontramos el sábado, jugamos en el Zaroli, ¿no? Sí señor. Contra Danubio, en la voz de Arsena, con el corazón en la mano, como siempre, apoyando a estos jugadores que se lo merecen, los demás, ay mamá. Y nosotros nos reencontramos el martes en la voz de Arsena y el jueves en River TV. Espero hayan disfrutado del programa, un abrazo grande para todos y que vean en River, que es el mejor, del Prado por lo menos. Un abrazo grande para todos.